8 de la mañana con 7 minutos, aquí estamos. Cuéntenme. A ver, le cuento. Son 10 personas. No, pero ¿cómo? ¿Cuándo es que empezamos con algo bueno? Cuéntenme. Y no, ¿por qué no queremos? Porque eso es lo que ocurre. Hay que decir lo que ha sucedido. Y les comentamos, les contamos, les informamos que 10 personas fueron las detenidas. Entre ellas, 3 menores de edad. Bueno, estas personas serían los sospechosos de la muerte del abogado penalista Walter Vallejo. Ustedes recuerdan, fue asesinado ayer. Justamente ayer se viralizó el tema con varios impactos de bala en el tórax. Justamente frente a la puerta de un hotel al norte de Huerta. En plena luz del día. La policía ha señalado que luego del crimen hubo un operativo que permitió primero la captura de un motociclista y luego allanaron un domicilio en Colinas de Mapasingue, donde aprendieron a 9 sujetos. Uno de ellos sería quien le disparó a la víctima, quien fue abogado del narcotraficante Edison Prado Álava, alias Gerald, quien era conocido también como el Pablo Escobar de Ecuador. Bueno, además en la vivienda de los agentes, perdón, en la vivienda, los agentes encontraron 3 granadas, un par de esposas, una alimentadora para pistola automática, municiones, celulares, 3 motocicletas y también una chompa, pero de esas que usa la policía. Increíble, ¿eh? Tras la captura, los uniformados pudieron comprobar que 5 sospechosos registran antecedentes delictivos por asesinato, por el porte ilegal de armas de fuego y también por asalto a mano armada. El inspector general de la policía, Ramiro Ortega, sostuvo que les llamó bastante la atención que en ese inmueble estén personas de otras ciudades que están vinculadas a hechos delictivos ocurridos en las provincias de Esmeraldas y El Oro. Diez, entonces, personas que fueron detenidas en las últimas horas, entre ellas estos tres menores de edad, que estarían siendo sospechosos de la muerte del abogado penalista Walter Vallejo, que ocurrió ayer a la entrada de un hotel muy importante en el norte de Guayaquil. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Y un policía en servicio pasivo fue encontrado muerto en la cooperativa Voluntad de Dios ubicada en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Su cuerpo fue encontrado por un niño que salió a botar la basura. La víctima fue identificada como Se Campaña Molina y se desempeñaba como taxista hace un año. Estaba desaparecido desde el miércoles. Las autoridades, obviamente, están investigando el móvil de este crimen. Imagínense, un policía en servicio pasivo, muerto, ahí en ese sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Por todos lados, mi querida María Antonieta. Es terrible. 8 con 10 minutos. Bueno, y desde este jueves, 20 camionetas negras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil son utilizadas exclusivamente por la Policía Nacional para realizar operativos contra la inseguridad en el marco del estado de excepción que rige en la provincia del Guayas. La colaboración incluye el conductor combustible y mantenimiento de las unidades. Las camionetas están distribuidas en los sectores con mayor índice de actos delictivos de la ciudad, como la parroquia Pascuales, sur de la urbe y también en el distrito Modelo. Así se debe trabajar, colaborando. Yo no digo que no han colaborado, sino que estas son las iniciativas que se deben mantener en todo caso. Bien por la Corporación de Seguridad que ha entregado estas 20 camionetas, en este sentido, para que se puedan también de manera óptima ser o estar operativas a propósito de este estado de excepción que rige en la provincia del Guayas. 8 con 11 minutos. Vamos a cambiar un poco de tema. Hoy iniciaron las clases presenciales de las instituciones educativas fiscales del régimen COSA y Galapagos. Ojo que empiezan de manera escalonada, así que en Guayaquil, de hecho hay que recordar que ayer la ministra de Educación, María Browns, que ahora se encuentra en el Colegio Guayaquil, va a inaugurar este nuevo año electivo 2022-2023. Decía que ayer en declaraciones que hizo la ministra, hay algunos planteles que están obviamente en condiciones no óptimas, y entonces van a tener que compartir los planteles educativos. para poder abarcar a todas las o los estudiantes que de alguna u otra manera van a iniciar sus clases. Ahora está la ministra en el Colegio Guayaquil, como tienen ustedes imágenes a esta hora de la mañana. Los estudiantes regresan a las aulas ya luego de dos años, ¿no? Dos años de pandemia. Dos años ya finalmente se da este retorno a clases. La agencia de tránsito y movilidad de Guayaquil está realizando controles a los vehículos que brindan obviamente el servicio de expreso escolar en los exteriores de los establecimientos educativos con la finalidad de brindar seguridad vial a los estudiantes. Ahí tienen ustedes imágenes de los elementos del ATM. Esto ante el retorno a clases, ¿no? Sí. Definitivamente se siente en las calles cuando los chicos regresan a los colegios porque el tráfico definitivamente se incrementa de una manera notable, considerada. Entonces realmente pues uno tiene que salir temprano porque a veces dos minutitos, un minutito hacen la diferencia. Sin duda. Luis Llamas, del ATM, nos informa también más sobre este trabajo que vienen realizando los elementos de esta organización. Bueno, el día de hoy, como hay inicio ya del año lectivo aquí en Maquetón, en Guayaquil, nosotros ya hemos desplazado el personal a los diferentes establecimientos, a las unidades educativas que están ya, que comienzan ya a operar el día de hoy, ¿no es cierto? Este personal va a cumplir dos funciones. Primero, pues, darle la seguridad a los estudiantes de ingreso a los colegios. Y segundo, controlar los depresos escolares que llegan a los colegios. Que estos depresos escolares estén autorizados, porque todos estos vehículos autorizados han cumplido con la revisión técnica vehicular que le garantiza seguridad a los estudiantes. También es importante que los padres de familia utilicen este tipo de transporte. No transporte particular, que eso lógicamente no le genera ninguna seguridad a los hijos. Ese es el control que estamos realizando y seguiremos realizando. Al momento tenemos registrados 205 colegios que están ya, han comenzado el año lectivo y a ellos le hemos designado personal tanto entrada y salida de los estudiantes. 8 con 15 minutos. 205 colegios que están ahí en que el personal del ATM está, obviamente, generando también esta seguridad para los estudiantes cuando llegan, el cruce de la calle, etc. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece bien? No, vamos a la pausa, ya esperamos.